Hola, ¿cómo están? Estamos aquí ya en la Basílica y está todo muy bonito por aquí. Aquí está un árbol de Navidad. Lo están poniendo muy bonito. Natania, mira cómo están arreglando. Le pusieron luces, le pusieron un poquito de esferas, así como tú hablaste con el de Grammy. Entramos a esa iglesia, estuvo muy bonito por ahí. Hay mucha gente aquí y... Y está muy bonito todo por acá. Hola, aquí hay mucha gente. Creo que mami va a decir algo. Hola mami, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en este lugar muy bonito. Espero que estén bien. ¿Cómo se están portando? ¿Estás portando bien? Obedeciendo a Grammy. Ya te extrañamos y vamos a verte en dos días ya, en dos días. Te amo mucho, Natania. Te amo, Santiago. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estoy yo. Ya nos vamos a ver muy pronto en dos días. No hace frío por aquí. Está muy rico todo. Y ya nos vamos a ver muy pronto, ¿ok? Pórtense bien, toma tu vitamina. Una al día nada más y nos vemos a pronto. Cuídate. Nos vemos, Santiago. Te amo, Santiago. Cuídate mucho, baby. Te voy a agarrar y te voy a hacer cosquillas muy pronto. Bye, bye.